¡Mira los segundos participantes! ¡Opa! ¡Mira los segundos! ¡¿Estos perfiles por favor?! ¡No la toda la toda! ¡La toda! ¡El nuestro! ¡Muy bien! ¡Cómo vamos a poner! ¡Mira que belleza! ¡Bueno! ¡Mira los participantes! ¡Bueno! ¡Increíble! ¡Y la vamos por favor! ¡Van a cada vez más! ¡Muchas gracias! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡A ver quién baila mejor! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Casi no me paro! ¡Vamos! ¡Chicos! ¿Cómo nos miren el baile? ¡Guau! ¡Aplausos para mi amiga acá! ¡A todos las ganando! ¡A todos las ganando! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para el amigo! ¡Aprabajo para ella! ¡Aplausos para el amigo! ¡Aplausos para mi amigo ¡Lخ! ¡Bien doctor! 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 Bueno, le damos premio a todos Pobre la vergüenza que esta pasando la gente Toma mi amor Toma mi amor Toma mi amor Bueno, aquí hay que hacer Sí, aquí tengo un doctor en casa Toma mi amor Toma... Toma mi amor ¡Bien doctor! ¡Bien doctor! ¿Vos sos exclusivo? ¡Bajá por ahí! ¿Cuándo le aplausos se va a adorar? ¿Verdad? ¡Sí! 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 Gracias.